StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. La letra A en español siempre suena igual. Repite las frases y escuche el sonido. Esta agua está fría. Me gustan las manzanas. La chica es alta. La letra B en español siempre suena igual. En español la B es bien suave. En la mayoría de países del habla hispana, la B labial suena como la B dental. Y dicen B grande y B pequeña para diferenciarla. Repite las frases y escuche el sonido. Voy al baño. ¡Qué bonito el bebé! El árbol es bajo. El banano está verde. La letra C en español tienen tres sonidos distintos, dependiendo de la letra que le sigue. Las palabras carro, cubo y codo tienen un sonido fuerte. Escucha cómo suena con la H en las palabras chocolate, choque y coche. Escucha el sonido en las palabras sencillo, especial y cero. Repite las frases y escucha los sonidos. El carro chocó. Me gusta el chocolate caliente. Quiero caminar por el cerro. La letra D en español siempre suena igual. La D es dental porque la lengua toca los dientes de enfrente. Repite las frases y escucha el sonido. La letra E en español siempre suena igual. Repite las frases y escucha el sonido. El chico está en la entrada. Ese elefante está enfermo. ¿En qué calle estoy? La letra F en español siempre suena igual. Ninguna otra combinación de letras produce el sonido de la F. Repite las frases y escucha el sonido. La geografía es difícil. Esta frase es fácil. El teléfono está afuera. Este video fue creado por StudyStream. Dele Mateo Amazing El teléfono está afuera. La letra F does el concepto está afuera. ¿Em lo en español siempre suene. La letra Fuse con vu gases.